La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la primera recomendación del año a la Secretaría de Educación Jalisco. Luego de una exhaustiva investigación, que duró casi un año, el organismo acreditó que Alfonso Zatarain Mendoza e Hilda Esperanza Jauregui, director y maestra de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, violaron los derechos de un niño, pues permitieron que el menor fuera agredido y discriminado por su situación de discapacidad. Según la investigación, el 15 de marzo del 2011, la maestra se ausentó del aula de clases con el argumento de hacerse unos estudios médicos, por lo que dejó a los menores bajo la supervisión de la dirección de la escuela, cosa que nunca sucedió. Con esto, suman 10 recomendaciones a la Secretaría de Educación en tres años. ¡Gracias!